Haciendo una nueva transmisión, voy a... Si quieres terminar de hacer esta introducción, Patria, mientras yo copio... Bueno, si ya tienes el link, yo simplemente los dejo hablar y gracias por la paciencia y el... En fin, adelante. Bueno, comienzo yo que estoy en el terreno más... Perfecto. Escurridizo, ¿no? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Al público presencial y veo aquí amigos muy queridos que la última vez que nos vimos estábamos sin mascarilla. Y bueno, saludos a los que nos están mirando al otro lado de las pantallas. Yo quería empezar mi intervención diciendo una frase. Hay un impostor entre nosotros. Y es una frase con la que se inicia uno de los videojuegos que prefiere mi hija, que se llama Amon Us. Entonces, lo repito, hay un impostor entre nosotros y soy yo, que soy una persona que tiene una relación con los videojuegos y la relación que, digamos, más común que tiene la gente de mi edad. Es decir, fueron muy importantes en su adolescencia. Y fíjate que hoy estaba como refrescando la memoria. Y claro, fui de las personas que los vio nacer, que se sorprendió con un televisor en blanco y negro que tenía dos rayitas y una bolita, ¿no? Lo pensé, y bueno, y aparte de lo típico que dices, uy, Dios mío, cómo pasa el tiempo, todas estas cosas melancólicas. Pero dije, no, pero es algo increíble. He visto nacer un arte, como alguien que hubiese visto estas imágenes de los hermanos. Y que entonces, después haya visto una evolución rapidísima. O sea, yo vine a hacer un arte contemporáneo de una manera muy básica. Lo viví con sorpresa. Eso de que en la pantalla hubiese algo que yo pudiese controlar, como que modificaba toda la relación con aquel objeto. Y luego, pues lo típico, fue un momento como de frenesí en mi adolescencia, en los años 80 en Venezuela, con el Atari. Y con un juego que para mí sigue siendo muy importante, que es el Space Invaders. Claro, hay una narradora chilena que escribió un libro titulado de esa forma, y yo estoy muy envidioso de no haberlo hecho yo, porque alguna vez tomé unas notas para un personaje que lo único que había hecho bien en la vida era jugar Space Invaders. Entonces él decía, ¿por qué se cambió el mundo cuando yo había logrado mi plenitud? Lo que pasa es que el mundo y los videojuegos siguieron adelante y él se quedó un poco estancado allí. Entonces, ¿por qué les digo lo de hay un impostor entre nosotros? Bueno, porque fue un juego que demostró mi hija no hace tanto, que ahorita la están jugando bastante ella y los amigos. Y lo que sucedió es que un día, conversando con ella, comenzó a contarme distintas historias. Historias que me resultaban absolutamente perturbadoras. Hablando de este mismo juego, la idea de un impostor entre nosotros, le dije, oye, eso es un gran comienzo de novela, y ella me dice, es que es el comienzo de este videojuego. Y entonces me quedo pensando y le digo, es que es una frase que me remite incluso a la última cena, ¿no? O sea, fíjate el salto que estoy dando a la Biblia. Y me dice, aquí hay un meme, mira, aquí está, está Jesús diciendo que hay un impostor entre nosotros. Entonces me fascinó esa capacidad que tiene la imaginación humana, como de siempre, reconectar incluso con su memoria más remota. Y este videojuego, que lo estuve curioseando con ella, pues vi que hay, en efecto, la idea de la persona que es un impostor y que está oculta entre el grupo, es muy inquietante. La idea de los fantasmas, la idea de que los fantasmas sí pueden ver los dos mundos, mientras los vivos solo pueden ver uno. Pensé en Pedro Páramo, claro, mis referencias son siempre literarias, ¿no? Y luego hablaré de otros juegos para que tú nos comentes también alguna cosa y no quemar todos mis escasos cartuchos. Pero quedé muy impresionado de ese y de otras cosas que ella me contó. Y me di cuenta de que esas historias estupendas que ella me está refiriendo en este momento no vienen de novelas, vienen de videojuegos. Y son historias que las escucho, que me remiten a la Biblia, me remiten a Borges, me remiten a las Mil y una Noche, y las envidio profundamente y luego ya les contaré un poco por qué. Y me di cuenta entonces que ella no las estaba leyendo, sino que las estaba jugando, que las estaba jugando. Y hay algo que a mí me resultó bonito en todo esto, y es que yo recuerdo cuando era chico, se usaba lo de que te contaban películas. Tú no las veías, pero no era tan fácil el acceso a las películas como ahora. Y había gente que lo hacía muy bien, además. Entonces, pues mi hija se ha convertido en una especie de cherezada que me cuenta videojuegos, que me resultan profundamente atractivos, perturbadores. Y cuando entonces me invitaron aquí, yo dije, mira, me encantará la idea de escuchar a un experto y de plantear un poco las inquietudes con respecto al tema de la ficción que yo tengo en este momento, de la ficción que está vertida en libros, y de las cosas estupendas y maravillosas que yo veo que se están haciendo en videojuegos, aunque igual tú tendrás como conocedor del tema también una visión un poco crítica de lo que yo miro en este momento con fascinación. No, no es una versión crítica, es una... No tienes por qué tener la envidia en absoluto, porque la mayoría de cosas que hacemos nosotros en videojuegos están basadas en historias que ya están hechas. O sea, es muy difícil encontrar un juego que esté innovando a nivel de historia, porque tenemos algo que vosotros no tenéis, que son los jugadores, que son los que hacen que el juego de Among Us sea divertido, pero son los mismos que fastidian todo lo demás. O sea, tú tienes una idea en la cabeza, quieres contar una historia, quieres contar algo que para ti es importante, y en el momento que tú se lo das a un lector en un libro, pues el lector abre el libro, lo lee y dice, es precioso. En el momento que nosotros hacemos eso en un juego, metemos una historia en un juego, lo metes en una caja, coge el mando y ya directamente lo rompes. O sea, porque ese camino que tú le haces seguir al lector, para nosotros es muy difícil hacerle seguir ese camino. O es un camino que es una línea recta y solo tiene que ir abriendo puertas y ya está. Entonces la historia se queda como un poco deslavada, o sea, un poco diluida. Entonces las historias que nosotros podemos contar suelen ser bastante más pobres de lo que vosotros podéis contar en 100 páginas. Claro, claro. Porque un cuento, había una vez un rey en un castillo. Entonces para nosotros ya hacer el rey, hacer el castillo, cuando tú piensas en un castillo, pues un castillo enorme con 500 soldados, no sé cuántos caballos. Para nosotros poner eso en una pantalla y hacer que el jugador vea un castillo con 500 caballos es costosísimo. Claro, entonces lo que tú me dices, me remite a las referencias que yo puedo tener es como lo del cine, ¿no? Que tú dices, voy a escribir un guión, hay un helicóptero. No, no, no. Pues no, jamás vas a conseguir un helicóptero. Entonces el helicóptero desaparece, ¿no? Pero en un libro para ti no cuesta nada meter un helicóptero en un ejército entero. Claro, claro, claro. Sí, que ahí hay un poco como esa libertad de que como eso no va a costar dinero y ustedes siempre tienen en cambio esa limitación desde el principio entre lo que imaginan y lo que es posible, ¿no? O sea, podemos imaginar muchísimas cosas, pero después decimos, vale, ¿cómo pones esto en pantalla? Ah, no, no. Las imágenes son muy poderosas, pero son muy caras. Entonces las palabras tienen eso que nosotros no podemos hacer. Claro. Cuando yo tengo Space Invaders, el juego como tal gráficamente era muy sencillo. Era unos pixelotes muy gordos con cuatro colores y poco más. Pero para ti, o sea, ese recuerdo que tienes es muy poderoso. Entonces ahora para hacer algo del estilo el gasto que tenemos que hacer visualmente es enorme. Porque estamos muy mal acostumbrados como jugadores, como espectadores, a una calidad muy alta. Entonces ya todo tiene que tener esa calidad. O sea, si no tiene esa calidad es como, es que le falta algo. Y dices, ¿qué le falta? Porque es muy buena que tengas la historia si visualmente no acompaña a eso. Es muy complicado. Sí, claro, la historia es una parte. Es solo una parte, pero visualmente... Muy pequeñita. Muy pequeña, ¿no? Sí, sí. Muy pequeña. Visualmente es indispensable que haya una... Porque tú como narrador, ¿tú cómo haces avanzar la historia? Claro, es que no tengo que tomar en consideración ninguna de estas cosas que tú dices, ¿no? Y Jorge Luis Borges decía que no comenzaba un cuento si no sabía el final. Y yo creo que es un buen criterio, ¿no? Si tienes una idea, quiero escribir... Ay, voy a escribir una historia en la ribera de curtidores porque evita la imagen. Y insistivamente buscas dónde va a llegar. Entonces, escribir 200 o 300 páginas para, desde ese punto que has partido, llegar a ese sitio, ¿no? Y lo atractivo y lo maravilloso es llegar a eso. No hay esa limitación, en principio, material, pero quizá el mundo editorial, es decir, en parte a donde quería ir, el mundo editorial en español en este momento es bastante conservador. Entonces, algunas de las historias que esta chereza, hija mía, me cuenta, que son fascinantes y que comprendo un poco a partir de lo que tú me dices. Bueno, es que partimos de allí, ¿no? Pues probablemente partís de lo más clásico, de lo más consolidado entre la imaginación. Y, pues, estas historias cuando, básicamente, tú dices, yo quisiera volver a ese encantamiento original de la historia. Este es un mundo editorial bastante conservador donde, por ejemplo, fíjate, y aquí te cuento, ella me hablaba aquí de una Life is Strange, ¿no? También me encantó, me la contó, fascinado. Y una idea, bueno, de la chica que hace retroceder el tiempo solo unos minutos, entonces va alterando la realidad, que creo que tiene que tomar una serie de decisiones éticas muy, muy importantes. También me encantó cuando me contó esa historia. Creo que me dijo, no sé si era este u otro, que no había, que cronológicamente no estaba organizado. Esas son cosas que hoy en día, en el mundo de la edición, te dicen, oye, estos saltos temporales, el lector de hoy en día no entiende estos saltos temporales, tiene que haber una linealidad, ¿no? Los editores en general se asustan cuando ven una historia que va saltando, como puede ser Pedro Páramo de Juan Rulfo. Hoy en día un editor se frena, ¿no? Se frena. Luego también, con el tema fantástico, te dicen, ¿qué no se lee el tema fantástico? No, 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 el lector ahorita quiere otra vez otra novela, la guerra civil, ¿no? Entonces yo veo que esas limitaciones que tú me comentas, que sin embargo en el videojuego se conserva una pasión por la historia de toda la vida, con esa fuerza arquetipal, con esa fuerza de la imaginación que a lo mejor en el mundo de los libros, que se ha chatado mucho por el tema realista y por considerar que los lectores no están en capacidad de reconstruir una historia que no está cronológicamente armada de forma tradicional. Entonces cuando ella me contaba estas cosas, le hablábamos, tenía ella 16 años y ahorita tiene 18, y yo decía, pero vamos a ver, a mí me han explicado que el lector hoy en día es incapaz de reconstruir una historia que no es 1980, 1981, 1982. Me estás hablando de una serie de complejidades que se usaban en la narrativa en los años 60 y 70. y algo pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Quizás estamos subestimando a los lectores, quizás es que los chicos que juegan videojuegos no leen novelas. Me he quedado muy perplejo con el tema, con la complejidad estructural, que bueno, que ya de por sí el videojuego la tiene en su esencia porque tienes que tener distintas opciones, pero me ha resultado muy sorprendente ver las cosas que estáis haciendo. Hay como dos tendencias. Están los juegos, los grandes juegos, que cuentan un poquitín las historias de siempre, que visualmente son espectaculares, de las tofadas, que son 500 personas haciendo un desarrollo. Eso es como una película. Es maravilloso porque tú estás dentro de la película, tú eres el protagonista y genial. Pero después hay cositas mucho más pequeñas, como el que has dicho de Life is Strange, que son más pequeñitos y la historia es mucho más, ¿cómo decirlo? Es diferente. Cuenta cosas que los juegos modernos, modernos, bolones, no son capaces de llegar un poquito por eso. Porque dicen, no, es que la gente compra lo mismo, GTA V. Compra GTA 1, 2, 3, 4, 5. Carlos D. 1, 2, 3, 4, por el 17 vamos ahora. Entonces, le gusta jugar a una cosa y juega a eso. La historia que hay dentro, bueno, un poquitín secundaria. Es igual que a Monás. A Monás el meollo del juego es descubrir quién es el asesino. Claro, claro. Es una novela de misterio, pero que cambia cada vez que juegas. Entonces es muy interesante, pero siempre depende de la gente con la que juegues. Claro, bueno, cada vez es una experiencia muy distinta. Desde el punto de vista narrativo y humano es fascinante, ¿no? Claro que había experiencias en la literatura con los límites propios del formato. Hay una novela de Max Sao que se llama Juego de Cartas, que tiene una visión muy bella, hecha en España. Entonces, son cartas que diseñó Max Sao y según el orden en que tú las lees, la impresión, aunque la historia es la misma, pero la impresión estética es diferente. Porque cada quien lo va a leer en un orden distinto. Y creo que una novela incluso anterior a Raycuela, que es lo que se suele citar como ejemplo inicial de esas novelas, que en cada lector van a dejar una impresión distinta. Entonces, como un antecedente remoto del narrar. Pero esta novela, Juego de Cartas, pues juega con eso que te estoy comentando. Y claro, según el orden en que tú la leas, la impresión, aunque la historia sea la misma, las expectativas, todo cambia, ¿no? Todo, todo, todo cambia, ¿no? Que me imagino que cada vez que alguien juega un videojuego es un mundo que está recomenzando y reiniciándose. Pero la historia es siempre la misma. Hay un, basado en ese mismo esquema, hay un juego que se llama Head Story, que es un juego en el que tú tienes un montón de vídeos policiales de una entrevista a una chica. Entonces, tienes una base de datos y tú puedes buscar en esa base de datos palabras. Entonces, tienes un vídeo que es el vídeo y la chica va contando, o sea, le hacen preguntas y tú escuchas las respuestas. Entonces, tú puedes ir buscando la historia según lo que ella cuenta. Ha habido un asesinato, entonces, quién es el muerto, qué relación tenía. Entonces, tú vas buscando el nombre del muerto, según las palabras que te vaya diciendo ella, vas buscando. Entonces, la historia es siempre la misma, pero dependiendo de la persona que juega, el sistema de búsqueda es diferente. Es diferente, ¿no? Entonces, te vas haciendo una idea de, ah, pues esto, no, entonces esto tampoco. Claro, claro. Y no sé, Max Aue está vivo. Y nosotros hemos hecho un juego que se llama The Invisible Awards, que es, soltamos al jugador, que en realidad no es un jugador, es una isla en la que hay siete personajes, hay una mansión y hay un muerto. Entonces, nosotros te soltamos allí y el juego es, puedes seguir a los personajes, es como una película, es una hora de duración y nosotros te damos el poder de moverte en el espacio, pues ir a cualquier sitio de la mansión y de la isla y el tiempo. Entonces, en una hora de duración, nosotros podemos decirte, puedes ir al minuto siete, al minuto diez, al minuto doce y tienes ocho personajes y tú puedes seguir a cualquiera de los personajes. ¿No te ha pasado alguna vez en una película que has dicho, me gustaría saber qué hay detrás de esa puerta? Claro, claro, claro. Pues nosotros te damos esa posibilidad de ir detrás de esa puerta y mirar qué hay. Claro. Y de repente ves a un tipo que está mirando a través de la puerta y dices, ¿y este quién es? ¿y de dónde viene? Entonces puedes retroceder en el tiempo y ves de dónde ha venido ese señor. Diciendo, ah, es que estaba hablando con este. Ah, vale. Claro, qué bonito. Entonces, la historia está cerrada, siempre es exactamente la misma, pero dejamos al jugador la posibilidad de descubrir qué es lo que está pasando ahí. Entonces dices, ah, pues es que el asesino siempre es el mayordomo. Claro. El mayordomo es ciego. Ah, pero este tiene pinta de malo y aquí dice, aquí dice que es un asesino. Si se ha matado a alguien y este dice que es asesino, tiene que ser este. Entonces, hay un montón de historias relacionadas entre los diferentes personajes y dejamos al jugador que la descubra. Pero muy poquitos juegos hacen eso, o sea, es una especie de... Es una excepción. Sí, lo llaman como narrativa 360, lo llaman nuestro jefe, porque puedes estar en cualquier momento y puedes verlo desde cualquier... Es una perspectiva. Pero en realidad la historia está... O sea, son 300 folios que están escritos. Claro. Interpretados y metidos en un videojuego. Sí, sí, bueno, un poco como el ejemplo que ponía esta novela de Maxow. Es cierto, la historia va a ser siempre la misma. El tema es que el orden de las cartas generara un efecto, pero la historia está allí. No hemos podido llegar a eso fantástico que sería que fuese totalmente distinta. Es que fíjate, justamente a partir de esta invitación y de estos diálogos con mi hija, recordé una frase de Cortázar, estupenda, donde él en un momento dado dice que es que la literatura es un juego, que es un juego fascinante y que el juego es algo muy serio, ¿no? Y que el niño que juega tiene unas reglas que para él son muy importantes, tiene unos límites, ¿no? Unos límites dentro de lo lúdico y que él rescataba de la literatura precisamente esa capacidad de ser un juego. Y yo pienso, no sé si a los que trabajan en videojuegos les ocurre igual, yo pienso que independientemente de las cosas terribles de la vida, estamos aquí en una pandemia, mascarillas, etc. Yo considero que yo tengo en el fondo una esencia feliz porque siendo un adulto que cada vez va acumulando más años, mantengo una conexión con la idea del juego, ¿no? Ahí está la realidad, visitándonos. Sí, sí. No, no, es que me asusté porque pensé que había dicho algo muy perturbador con esto del juego. Pero yo tengo una conexión, y los escritores y los artistas, con el juego, que es una conexión propia de la infancia. Es decir, la realidad está allí, yo puedo jugar con ella. En el psicoanálisis también Winnicott creo que trabajó el tema. Y decía que la creatividad y el juego están muy relacionados. Y es algo que produce, que genera una profunda felicidad. Esa capacidad de decir, esto, desde el punto de vista real, es así, pero y si fuese de estas otras formas, ¿no? Y claro, es que en el caso del videojuego, es que, bueno, como el mismo nombre lo tiene, es que es su esencia. Entonces es un espíritu que también me gustaría robarme, que tienen ustedes y recuperar para literatura. Porque sobre todo, fíjate, vivimos un momento en que se comienza a decir, ya, pero este libro no refleja correctamente la realidad, o aquí se está ofendiendo a tal colectivo o a tal otro. Pero es que hemos olvidado que es un juego. O sea, está la realidad, está la ficción. Entonces, yo no sé, en el caso de alguien como tú que se ha dedicado a eso, me imagino que la idea del juego también siempre ha estado muy, muy presente. Sí, lo que pasa es que mentimos mucho. O sea, en los videojuegos, o sea, la realidad que ponemos dentro de un juego es mentira. Porque la realidad es muy aburrida. Y si te caes de tres metros, te rompes una pierna. Entonces, nosotros te dan la posibilidad de poder hacer saltos espectaculares, de manejar aparatos que normalmente no puedes manejar. Estuvo el señor Millas, el escritor. Sí, sí, sí. Estuvo probando el juego este que te he dicho de la historia. Ajá. Y fue muy divertido porque tiene 70 y muchos años ya. Entonces, es un juego en realidad virtual, además. Tú te pones los cascos y estás como en otro mundo, estás en otro sitio. Y fue muy gracioso porque cuando se quitó el casco, dijo, pues me ha decepcionado un poco. Yo pensaba que esto iba a ser mejor. Entonces, claro, te quedas en plan de, ostras, vaya. Entonces, claro, tenemos una serie de limitaciones y visualmente no era lo que él esperaba. Él esperaba una película de verdad, que los actores fueran de verdad. Y decía, no, es que está muy bien, pero esperaba que fuera mejor. Claro. Y decía, Pino no me llama la atención. Entonces hizo, venía de su programa de radio. Entonces, lo que escribió fue, se me ha pasado el error de los videojuegos. Ajá. Porque me llama la atención, pero como que no... Como que no... Sí. Se le quedaban cortos, ¿no? No, no era lo que él esperaba. Pero claro, siempre tienes en tu cabeza los videojuegos. Esto es maravilloso, es la realidad absoluta. No. Mentimos mucho. Porque hacer la realidad es muy caro. Claro, claro. De todas maneras, eso que ha dicho, me parece una frase fundamental, lo de que la realidad es aburrida. Las personas que escribimos historias lo hacemos porque pensamos que la realidad es aburrida y que puede enriquecerse de cierta forma. Yo debo confesarte que también experimenté con cosas de realidad virtual no hace tanto y sí quedé fascinado, ¿no? Quedé fascinado. De hecho, entonces, claro, esta experiencia pues era muy repetida. Cuando estás viendo jugar a alguien y entonces vi una amiga que se mareó, ¿no? Claro, yo veía a una persona. Entonces tuvieron que sentarla, darle aire. Dice, pero bueno, vamos a ver, por Dios, ¿no? ¿Cómo es posible? Me los puse yo, que sufro de vértigo. Y me dijeron, camina. No, no, ni de coña. No, no, no. Y ya, me quedé, me los quité. Me dio una sensación de pánico terrible verme en el borde de un edificio. Y dije, claro, hay que vivir las cosas, ¿no? Hay que, hay que. Pero me gustó, me gustó mucho. Yo estaba ese día también un amigo psicólogo, este, social. Y recuerdo que él salió como transformado. Se quitó la máscara y dijo, creo que tengo que repensar muchas cosas. No le he preguntado qué. Pero entiendo que desde el punto de vista profesional, él pensó, esto tiene más posibilidades. O yo qué sé. Le estaba muy, muy. Yo creo que somos una generación muy afortunada, independientemente de este pequeño detalle. Sí, que hace 100 años que no vivíamos. Pero que tenemos como todas esas experiencias de ampliación de la, de la. Y de la realidad, bueno, te decepcionará más, te decepcionará un poco o no. Pero a mí, claro, como he vivido mi vida entre libros y finalmente, no entre libros de ensayos, sino entre libros que imaginan historias, todo eso que altera o amplía mi experiencia de la realidad, creo que es fascinante, ¿no? Y aquí te hago yo una, 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 una pregunta. Claro, sacas las historias, como tú me decías, de lo que hay. Pero ¿suelen trabajar escritores con ustedes o son gente que hace ficción específicamente para el videojuego? Un poquito de todo. O sea, las historias, como somos equipos muy grandes, la historia a veces tiene muchas fuentes diferentes. Pero en los juegos grandes sí que se tiene un escritor o un equipo de escritores. Un equipo así como el cine, como la tele. Más todavía porque hay algunos juegos como Skyrim que puedes estar jugando 300 horas. Entonces estás en una especie de mundo y tú puedes hablar con la gente. Y cada persona que tú estás hablando tiene una historia diferente. Entonces todo ese contenido, eso hay que escribirlo, claro. Y eso, vamos, eso es una locura. Es un montón de... De información, un montón de cosas. Lo que pasa es que suelen ser historias como pequeñas perlitas que están ahí en un sitio al lado de un señor que te manda a buscar una cosa. Es que mi abuela tenía un ajuar muy bonito y me gustaría que fueras a buscarme unos cuchillos. Entonces te manda a buscarte unos cuchillos. Lo que pasa es que esas historias no suelen estar relacionadas entre sí. Porque entonces sí que sería ya la locura. La locura. Porque tienes tantas cosas y si lo tienes que relacionar todo para que todo esté más o menos entrelazado, es imposible. Claro. Entonces sueles tener una historia principal, que es un camino que suele ser bastante claro. Y después tienes como apartados que te van haciendo cositas, tienes subtramas que te van llevando por ahí, te van explicando cosas. Y pues incluso hay los buenos juegos, el sitio en el que estás, el ambiente, directamente ya te está contando cosas. Claro. Entonces ya no es solo la palabra que este señor te está contando. Ah, luego puedes ver. No, no. Es que hay una estatua ahí, que esa estatua, el ambiente, la luz. Nosotros utilizamos mucho la luz, la música. La música en un videojuego es importantísimo. Sí, tiene eso de relación con el cine. La banda sonora te crea un efecto ya. Sí, en algún momento, cuando estábamos con este programa, me asomé unos instantes a ver algún videojuego, que no recuerdo el nombre, pero como de historias negras. Y claro, solo la luz, me acuerdo que transmitía una impresión de aquí iba a pasar algo malo. Aquí iban a ocurrir cosas chungas, chungas. Y claro, era el efecto de la música, de la luz, de las figuras, que es algo que en la narrativa tradicional también es importante. O sea, tú, en la medida de lo posible, tú tratas de ubicar a los personajes en ambientes cerrados o abiertos, según lo que quieras contar. Tratas de que la relación de ellos con el espacio sea particular. O sea, no es lo mismo tener un personaje en medio de la selva, caminando en medio de la selva, que caminando tranquilamente por la Plaza Mayor en una Navidad. No, aunque en este momento pueda ser más terrorífico, pero sí. En fin, estamos permeados por la realidad de este momento. Fíjate que hay un juego que también me comentó mi hija, y creo que lo vinculo con eso que acabas de comentar. Se llama LOL. Entonces, bueno, yo veo que ellos allí, con gran pasión, espadas van, espadas vienen, explosiones, tal. Pero usted comenzó a contarme algo, que lo relaciono con eso que tú acabas de decir, como historias paralelas. Usted me empezó a leer las biografías de algunos personajes. Sí, increíble. Entonces, he hablado de Soraka, que es una diosa que recuerdo a un unicornio, y creo que tiene la piel de cierto color. Usted ya me la leyó, era precioso, era fascinante. Es una diosa, no la recuerdo totalmente la historia, pero es una diosa que en esencia entiendo que se relaciona con los humanos, y descubre que hay una cierta belleza en las imperfecciones de lo humano. Eso está contado de una manera muchísimo más larga, bellísima. La persona que escribió eso tiene un talento brutal. Le pregunté, ¿es importante para la historia? Y me dice, bueno, no tanto. No, pero entonces me pareció todavía más fascinante. Dije, o sea, que es por el placer de que esté, porque en la historia, pues al parecer, yo dije, pero seguramente es que la diosa me dice, no, no, son como construcciones de personajes que están allí. Además son como 150 personajes, y cada uno tiene una historia, pero espectacular. Y ahí sí que hay como pequeños grupos, entonces están relacionados unos con otros. Y entonces esa historia de los personajes tiene que ver con los poderes que tienen dentro del juego. Pero una vez que tú te pones a jugar, entras dentro del juego, eliges uno de esos 150 personajes, y tu objetivo es machacar a la que está delante. Claro, claro. Y ya está. Entonces te da igual toda la historia que está detrás. Claro, claro. Entonces todo ese trabajo que es fascinante, que tú lees el trabajo y dices, qué bonito. Ves el trabajo y cómo están hechos y demás, es como decir, ¿para qué? Bueno, el placer es la belleza, supongo, ¿no? Sí, pero puedes estar jugando y obviar completamente todo eso. Claro, 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 claro. Y te entiendo, lo pensarán incluso como profesional desde el punto de vista práctico. Pero a mí me resulta fascinante la gratuidad, porque fue exactamente lo que le pregunté. Le dije, pero esto debe ser importantísimo. No, lo que tú me acabas de decir, no. Es decir, de hecho, puedes jugarlo sin jamás pasearte por ello. Y claro, la creación literaria y artística tiene un poco esa cosa de gratuito. ¿Y por qué contaste esta novela? Por nada. ¿Y para qué sirve? Para nada. Pues estaríamos hablando de acá prácticamente un objeto estético con sentido en sí mismo, porque pueden jugar el juego. Sí. O hacer como yo, que escuché la historia sin jugar el juego. Y es una historia, como les decía, de Soraka, de una belleza mítica espectacular, perturbadora, un dios que viene entre los hombres también de nuevo. ¿Nos puede remitir a la Biblia? Y que aprende, y que aprende cosas de ellos. Cuando ella viene como con un sentido, según creo recordar, de lo que debe ser la vida de los seres humanos, que es a lo que los dioses objetan. Y cuando ella llega aquí, descubre que no, que tienen otras formas. Y entonces, bueno, todo absolutamente sugerente. A mí eso me emociona. O sea, a mí me encanta ese trabajo que hay con los personajes, ese mimo que hay para crearlos, con todo un detalle por todos lados. Pero claro, que después no se utilice para nada, es como decir, ¿por qué? Ah, claro. Pues hablas de que hay desperdicios de un material que podría haber ido un poco más, un poco más allá, ¿no? Un poco, mucho más allá, pero claro, el juego no es eso. Pero bueno, tienen todo ese material ahí, a los jugadores les encanta. O sea, hay unas discusiones filosóficas, digamos, increíbles, de por qué este señor hace eso. Entonces, el detalle más pequeño se debate, se rebate. Porque este, cuando este personaje estuvo aquí, le dijo este tal, entonces esto tiene que indicar que esto... Entonces es como, es otro nivel. Sí, claro, los personajes están totalmente vivos, ¿no? Que están totalmente... Y además, tienen millones de jugadores, entonces el alcance de esos jugadores es infinito. Claro. Y eso viene por la más locación, que es el cosplay, ¿no? Que también es una vida de encarnar a esos personajes de los juegos de... Porque además, de esos 150 personajes, normalmente hay uno que de repente te dice, joder, esto es como yo, este me gusta mucho, este me parece a mí. Entonces, como que te identificas con ese personaje. Claro, claro. Entonces ya no es que te gusta la historia más o menos, que puede gustarte, sino que, joder, es que yo soy ese personaje. Claro. Estamos hablando de la literatura desde el cantado de Digital Canation hasta hasta ahora. O sea, hasta ese principio, simplemente que hay una estructura, unas posibilidades tecnológicas y una relación con el espectador distinta, ¿no? Y fíjate que algo que yo considero interesante como reflexión mía desde la ingenuidad y desde la admiración, que quizás sí me pasa como Juan José Millá, pues, de que no me gusta tanto, pero... Y hubo un cierto momento, por ejemplo, que la narrativa en español comenzó frente a todo el fenómeno de internet a tener como una cierta fascinación y decir eso hay que meterlo en los libros, ¿no? Y yo recuerdo, Sábato, en un ensayo que escribió sobre la novela, decía, en aquel momento, por supuesto, hablaba del cine, decía, a ver, la novela absorbe todos los materiales que ofrece la realidad, pero veo muchas novelas obsesionadas con ser cine, y entonces él decía, eso es como que un submarino trata de convertirse en un avión, entonces dará unos saltitos ridículos sobre el agua. Yo me plantearía, con esta rendida fascinación que te digo que siento por lo que estoy intuyendo en los videojuegos, algo similar, es decir, no creo que se trate de tratar de imitar, ¿no? Cosas inimitables, cosas que seguramente en este formato resultarían incompletas, resultarían planas, porque la novela y la literatura tradicional tiene sus propios mecanismos, pero bueno, sí aproximarse con curiosidad y con gusto. Las novelas que yo he visto que han tratado de evocar lo que es nuestro mundo de internet, me resultan muy fallidas como novelas, y creo que quienes disfrutan de internet, tampoco les gusta, ¿no? Entonces, me plantearía incluso como primera precaución decir, pues mira, ya hay un mundo bien interesante, pero obviamente no tienes las posibilidades, tienes otras, tienes otras, ¿no? Por ejemplo, tú me acabas de poner un ejemplo perfecto, el del castillo. Tú puedes construir un castillo que ellos no, ¿no? Pero no intentes a lo mejor ciertos mecanismos estructurales o mecanismos de complicidad que no están a tu alcance. No lo sé, ¿no? Puedes. Puedes, pero hay juegos que sí que lo hacen. Hay un juego que se llama Papers, Please, que es de, además, es un juego que lo ha hecho una persona solo. Estuvo un año trabajando en él y que te pone en el papel de un guardia en un puesto fronterizo en un país de la esfera soviética en los años 80. Entonces, estás en la garita y te viene gente para entrar en el país y te enseñan los papeles, los pasaportes, y tú tienes que decir si tengo los papeles válidos para entrar en el país o no. Entonces, tú lo único que haces en el juego es decir, tú entras o tú no entras. No haces más. Y con eso te cuento una historia fascinante para mí de cómo es el país. Porque, claro, tú tienes una obligación, tienes un superior, tienes una familia que cuidar, tienes que ganar dinero para cuidar a tu familia, y si no haces bien las cosas, no ganas dinero, tu familia pasa hambre. Pero, claro, te viene un señor que dice, tengo los papeles, muchas gracias, pero ahora viene mi mujer, sea amable con ella, porque si no se la carga. Entonces, ¿tú qué haces como persona? ¿Le dejas pasar? ¿Por qué ha pasado a su marido? Si lo dejas pasar, a ti te van a penalizar. Entonces, es como, te ponen en una situación incómoda de decir, ¿qué haces? Entonces, eso es algo que sí que podemos hacer en los juegos, que es maravilloso, que es ponerle al jugador en una situación incómoda. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de las posibilidades de los videojuegos. Y además es un juego que visualmente es muy feo, porque no es moderno, es un videojuego como Space Invaders. Es muy grande, si la música es de 8 bits, entonces es monótono, es feo, tiene cuatro colores, pero la historia es brutal. Porque además te permite decir, vale, voy a hacerle caso ahora al gobierno, lo primero que haces, pero como puedes volver a jugarlo, diciendo, ¿qué pasa si cuando vienes te la dejo pasar? ¿Qué pasa si me rebelo contra el sistema? Y te permite rebelarte contra el sistema y derrocar al gobierno. Y tú dices, joder, qué guay, cómo me mola esto. Pero son juegos, son muy poquitos los que te dejan hacer esas cosas. Sí, claro, tú no estás hoy haciendo una antología de lo fascinante, ¿no? Y allí, no sé, me apetece mucho preguntarte un par de cosas. Sí, sí, te hablo primero de la primera reflexión. Yo tengo ahorita una gran preocupación por la manera en que la gente se está relacionando con las ficciones. Lo comenté ahora, ¿no? Veo que la gente cuestiona a lo mejor un libro porque la historia tal no refleja correctamente o porque se ha ofendido a tal o cual, o porque se está propiciando la trata de blancas en esta novela. Entonces, me preocupa y me angustia muchísimo porque, uno, creo que se está tratando de recuperar para la literatura una función utilitaria que no la veo, que me parece poco divertida. Y por el otro, y esto me parece más grave, es como si se hubiese perdido la noción, que es lo que nos hace humanos, en que la ficción y la realidad no son lo mismo, ¿no? A ver, la salud psíquica parte de ese momento en que tú dices, estoy jugando o ahora estoy en el mercado, ¿no? Y entonces, lo veo en la literatura, pero claro, desde hace muchos años recuerdo que cada tanto, cuando ocurre una masacre, un hecho de violencia, se culpa los videojuegos. No sé, me gustaría que me comentaras tú cómo vives eso, porque ya no se culpa las novelas, se culpa los videojuegos. Tampoco los videojuegos se están dejando un poquitín de lado, ya no somos los malos, los jugadores, los que antes éramos pequeñitos hemos crecido con los Atari y demás, ya somos mayores, y nuestros hijos ya juegan, hay madres que ya juegan, antes era imposible, una madre, ¿qué juego? Dios mío, ¿dónde se ha visto eso? Sí, claro. Entonces, está cambiando un poquitín eso. Entonces, ya no son solo juegos de matar, hay juegos de muchas otras cosas. Claro. Tienen juegos de cultivar cosas, un simulador de agricultor, bueno, tampoco está mal la cosa. Entonces, los videojuegos son malos, como todo, si abusas de ellos, sí, pero si abusas de los videojuegos, probablemente es que tengas más problemas, aparte de los videojuegos. Sí, sí, yo pienso que el problema era previo, ¿no? Porque yo he jugado, me encantan estos juegos de matar, y a mí me fascina, la adrenalina que yo libero por allí, y soy incapaz de pisar una hormiga, es decir, a mí son cosas distintas, está el espacio de, de mismo modo que me encantan las novelas de Jim Thompson, son novelas de una violencia extrema, y me fascinan, pero en mi vida cotidiana sería incapaz. Es que precisamente es ese juego, ese juego de visitar un espacio que no es el tuyo. Entonces, creo que con los videojuegos, con la literatura, con el cine, se está perdiendo un poco esa noción, estamos convirtiéndonos en una sociedad que tiene serios problemas con el lenguaje figurado, ¿no? Entonces, en las redes se ve, cuando haces una ironía, y te caen encima, y dicen, es que no han pillado que era una broma, ¿no? Por Dios, pero es que vamos a ver. Siempre vas a molestar a alguien, entonces, como, por favor. Claro, claro. Entonces, con los videojuegos, siempre los veo como un tema como muy, muy en la diana, en el centro de la diana, de, ha pasado tal cosa, ah, es que hay un videojuego, y tú dices, pues, ni lo habrá jugado el chico, y todos los millones de personas que lo han jugado no han hecho, no han cometido esa barbaridad, ¿no? Normalmente no, o sea, pero pasa un poquitín como con los editores, que cada vez son como más reacios a publicar juegos que sean políticamente incorrectos. Entonces, hay que ser correcto en muchos sentidos. Pero claro, estás hablando de juegos de matar gente. Claro. A mí, cuando me hablan de Bill y el niño, que dicen, pues, Bill y el niño era una mala persona, mató a siete personas, pero tú estás jugando a Red Dead Redemption, que es un juego de vaqueros, y cuando acabas el juego, miras el contador, y normalmente, ¿cuántas personas han matado? Setecientas. Y yo, joder, o sea, si Bill y el niño era una mala persona, ha matado siete, y yo, ¿qué soy, que ha matado a setecientos? Entonces, mmm, ahí baremos muy diferente. Pero yo lo veo como parte de la ficción. Mira, yo quería compartir con vosotros algo que escuché también una vez en casa, ¿no? Ahí estaba mi hija y alguna amiga. Entonces, oigo una, fíjense, aquí lo tengo, ¿no? Está comentando, ella le dice, se me ha muerto la parca con la que me había casado. Esto fue hace unos años. Decía, ¿no? Entonces, ya vi, se lo juro, que se va a curiosear, porque dije, pero que estoy oyendo yo en mi casa, ¿no? Entonces, decía, a ver, es que, sí, se murió mi sim, y cuando llegó la parca, comenzamos a hablar, nos hicimos amigos, salimos y nos casamos. Me casé con la muerte. Tuvimos hijos y luego la parca se murió y llegó a una segunda parca a buscarla. Entonces, claro, quedé muy bien con la salud mental, ¿no? De estos tiempos, hasta al final le pregunté. Entonces, me dijo, no, no, es un simulador de vida que se llama los sim. Y esta amiga suya había elegido casarse con la muerte. Y entonces, pues, me contó, me dijo, sí, a mí se murió uno hace poco, porque lo dejé en la piscina, tenía como sueño y se ahogó. Y entonces, él queda enterrado en el jardín. A mí todo me parecía cada vez más fascinante. Él queda enterrado, está en la tumba en el jardín. Y me dijo, hoy se lo pregunté, lo que pasa es que no, 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 no. Tenía tiempo que no lo juega. Me decía, no, pero hay formas de revivirlos. Una de las formas de revivirlos es que lo convertirlo en escritor. Eso me fascinó. Sí, convertirlo en escritor porque escriben su autobiografía y entonces si se la leen, estoy hablando de memoria, ¿no? O sea, que las personas que conozcan el simulador detectarán alguna imprecisión. Y me dijo, sí, pero si el escritor ha escrito su autobiografía y se le lee, entonces él vuelve a revivir. Sí, me encantó. Yo dije, esto lo ha inventado un escritor, ¿no? Esto de que estamos más allá de la vida y de la muerte. Un simulador de vida. Y fíjate tú que... En realidad es una casa de muñecas. Porque te permite coger un montón de personajes y meterlos en casitas y que se relacionen entre ellos. Una casita de muñecas perturbadora, ¿no? ¿Te puedes casar con la muerte? Sí, empezaron a meter cosas y bueno, pues ya... Si ya has acabado ya con la vida normal, pues empiezas a meter cosas raras. No sabía yo que podías casarte con la muerte. Sí, sí, sí. Que esta chica se casó con la muerte, pero se le murió la muerte. Entonces eso a Rulfo... Juan Rulfo le habría encantado escuchar esa historia. Yo pensé que estaban de nuevo hablando de una novela o que a alguien se le había ido la olla. Y después dije, no, que estaban jugando. Chicas totalmente normales van a la universidad y tal. Es lo que te digo. Pues es esa capacidad, ese... Pero es un... Los Sims es un juego que te da muchas opciones, pero te da muchas opciones para vivir como un occidental. O sea, tienes una vida en la que tienes que trabajar para ganar dinero. Si no ganas dinero, no eres feliz. Si no eres feliz, pues estás triste. Entonces es como muy occidental. O sea, no puedes ser pobre. O no puedes vivir en un arrabal y dedicarte a la contemplación. Porque entonces tu personaje se deprime. Porque no trabaja. Entonces si lo dejas solo, lo que hace es volver a trabajar. Claro. Entonces tiene unas reglas... Sí, sí, muy... Muy occidentales. Muy occidentales. O sea, que entonces debo entender que no es un juego que tenga mucha popularidad en otras culturas. Ha vendido millones. O sea, es uno de los juegos que más ha vendido en la historia de los videojuegos. Ah. Precisamente porque es una casa de muñecas. Entonces uno te permite jugar. Sí. O sea, no te da un objetivo, sino que te da un montón de elementos y tú haces con eso lo que quieras. Mueblas tu casa, haces amigos, creas familia, te casas con la muerte. Yo no sé si te casas con la muerte. Yo no sé si te ha pasado, ¿no? Como persona que está curiosa todo lo que va saliendo, que dices esto no tiene mucho recorrido. Y luego vende millones. A mí me pasa con la literatura que leo algo y digo, esto no le va a interesar a nadie, ¿no? Y entonces de repente veo un millón de ejemplares vendidos. Entonces entiendo por qué soy escritor y no editor, ¿no? Y sí, definitivamente ojo no tengo. Pero no sé, ¿te ha ocurrido alguna vez? No, porque me suelen gustar juegos bastante raros y que juega bastante poca gente. Pero bueno. O sea, que aciertas en el sentido de que dices, este juego es raro y este... Sí, no vende nada. No, no vende nada, ¿no? Sí. Pero Among Us empezó así. Among Us no lo jugaba nadie al principio. Entonces de repente, por alguna razón, empezaron a hablar de él y decían, oye, que esto es muy divertido. Y de repente ya con la pandemia, cuando estaba todo el mundo en casa, pues dijeron, oye, pues... Claro, la pandemia disparó este juego en concreto. Sí, porque si estás en casa y no puedes salir, ¿qué vas a hacer? Tres películas y si tienes un ordenador o una consola, pues jugar. Entonces sí, la gente ha jugado muchísimo, muchísimo. Y estos juegos que juega muy poca gente, ¿tienen algún nombre particular? Porque los escritores que venden pocos se les llama escritores de culto. Que significa en realidad que no venden. Todos aspiramos a convertirnos algún día en escritores de culto. Y si eso, ¿por qué? Pues si no vendemos, que por lo menos nos respeten. ¿Tienen algún nombre particular? Tenemos juegos indie. Entonces son juegos normalmente de bajo presupuesto, o no. Bueno, yo trabajo en un estudio que es como indie, porque hacemos historias que no son historias normales. En vez de matar gente, nosotros hablamos de la muerte en los juegos. Tenemos un niño, y tenemos un niño en la isla, y vamos dejando que el jugador pase por esa isla, y en realidad estamos contando una historia de cómo se supera la muerte. Como una persona que ha perdido a alguien cómo puede se superar en ese momento. Ah, el duelo. Ah, qué bien. Entonces son historias que no son mainstream, que no es un triple A, como decimos nosotros. Son un juego que se ha gastado millones y lo que tienes que hacer es matar a la gente. Claro. Entonces son como un poquito más íntimos y que las historias son diferentes. Entonces son juegos que hay algo... Peeper Spears, por ejemplo, es un juego de ese estilo, pero que ha vendido muchísimo. Porque es muy fácil de jugar y mola y lo puedes jugar en el móvil y es barcito. Entonces, bueno. Pero hay pocos juegos así de culto que dices, juegas. Claro, juegos de culto, ¿no? Sí, sí, de todo. Bueno, yo no sé si... Y la gente que está aquí, porque entiendo que los que están en la pantalla lo tienen un poco más difícil, pero si alguien quiere comentar alguna cosa o preguntar, pues por nosotros encantados, ¿no? Podéis ser los asesinos. Sí, hay un impostor entre nosotros y está allí. Y de ese lado... Bueno, yo quería hacer un comentario. No sé, quería hacer un comentario y ver qué piensan ustedes al respecto. Sobre esta gratuidad de la que hablaban ustedes en ciertos videojuegos, no sé si se puede leer como cuando lees. Lees una novela y hay como distintos niveles de lectura y distintos lectores. A veces lees una novela y simplemente pasas por la anécdota y ya está. Y quizá otro lector que está más atento y tiene algunas otras herramientas, algunas otras referencias, encuentra ahí cosas, encuentra metáforas, simbologías, guiños a otras historias, a otras tradiciones, y encuentra una riqueza mucho más grande en la misma novela. Quizá esa gratuidad está puesta ahí para que haya distintos niveles de lectura dentro del videojuego. Eso, en el LoL, el juego este que aumentabas, se da eso. O sea, tú puedes jugar al juego, sencillamente jugar e intentar ganarlo, o puedes jugar al juego y después cogerte cada uno de los personajes y leerte todo ese contenido. Entonces, de repente, el juego como que es mucho más rico, te llena mucho más. Pero ahí tienes los diferentes niveles. Y hay gente que incluso ya no solo lo lee, sino que lo comenta y dice, ah, pues si es esto, es esto, pues entonces empiezas a entrelazar cosas y sí que hay muchísimo trabajo de referencias externas y demás. A nosotros, yo creo que, no sé, más de la mitad de las cosas que ponemos en una pantalla son cosas que hemos robado, referencias de otros sitios. Trabajando en comandos, teníamos uno de los niveles, teníamos un Buda enorme y lo teníamos en medio de la selva. Entonces, cuando sacamos el juego en Japón, se enfadaron mucho, porque ese Buda es un Buda famosísimo allí y está en medio de una ciudad y nosotros lo habíamos puesto en medio de la selva. Y nos decían, joder, es como si vosotros cogéis, no lo sé, cualquier edificio de aquí, el Palacio Real, y lo metes en Amazonas. O sea, no tiene ningún sentido. Pero para nosotros era la cosa más normal del mundo porque había cogido un artista y había puesto el Buda y lo habíamos puesto allí. Ya está. Entonces, pues bueno, sí, son cosas que pasan mucho. También, por ejemplo, a mí me pasó con Gran Pistado, el 5, que tienes tres personajes, tiempo después, alguien de videojuegos, no sé si fuiste tú mismo que me contó que habían desarrollado tres personajes para resolver un problema técnico del videojuego, que es que el mapa era demasiado grande. Pero yo, como jugador, estaba fascinado porque ellos habían desarrollado tres personajes con tres historias que tenían una trama y con la que tú te sentías identificado. O sea, hay un personaje que vive en un barrio y la única alternativa que tiene para salir del gueto es hacer cosas malas. Hay uno que era un criminal retirado que fingió su muerte para poder escapar de ahí y vendió a sus amigos de la banda. Y hay un tercero que cayó en desgracia y vive en un tráiler y es un guarro que pensaba que su amigo se había muerto hace muchos años. Y tú terminas identificándote con esos tres personajes. O sea, hay ahí una construcción narrativa gigantesca, muy bien hecha, que partió de un problema técnico del videojuego, pero que obviamente tiene un buen trabajo de unos escritores que están ahí detrás. Y probablemente el chaval que tiene 13 años está más interesado en ver si mata más gente o se roba un helicóptero, pero ahí hay algo que se puede leer. Por otro lado, no sé, te encuentras con Watch Dogs que tiene unos gráficos increíbles, también es un escenario abierto y tal, y la trama, no sé, tiene una trama. O sea, él tiene como un problema familiar y después está como un chico de la familia que lo secuestran o lo matan y entonces está como ese fantasma detrás que lo tortura. Fantasma quiero decir psicológicamente, Sí, sí, sí. Como el, digamos que el remordimiento que fue por su culpa y tal, pero es blando, no tiene esa misma cosa jugosa que tiene el otro y ambos son videojuegos triple A para matar gente y robar coches. Pero lo que tiene GTA es que tiene esos tres personajes que tú dices son tres personajes potentísimos y encima como están interrelacionados entre ellos tienes ahí una riqueza espectacular ya no solo para hacer avanzar la historia sino ya tienes un pasado que es lo que habían hecho antes a dónde van a ir pero es que tú yo he ido a la cárcel porque se supone que tú te has muerto pero no estás muerto entonces hay choques de intereses de deseos que tú tienes el dinero que robamos ¿dónde lo tienes escondido? Porque yo no lo tengo vivo en un trailer dame la pasta entonces ahí hay cosas muy interesantes y aparte de eso en GTA V tú estás en el coche tú pones una emisora y de repente aparece una señora y la señora está hablando de que su hijo se ha perdido porque le ha mandado a por albóndigas y no viene su hijo y entonces tú dices pues está loca ¿quién es? y cambias de emisora y de repente dos misiones después estás con un tío que le ha mandado a su madre a por una salbóndigas y dices ostras este es el tío que estaba hablando a la madre en la radio entonces dices pero qué locura es esta o sea cómo han logrado esta manera de interlacionar todo porque además si tú no pones la emisora tú puedes no escuchar a esa señora entonces todo eso es como muy buena y además tienes una tele en tu casa entonces vas a tu casa te sientas pones la tele y hay programas en la tele y puedes ver películas durante horas dices pero a cuánta gente a cuántos negros han tenido aquí escribiendo como locos para rellenar esto por favor es mucho pero claro así puedes hacer un mundo espectacular con mil tíos trabajando durante siete años pero esas son como esas novelas secundarias de Cervantes que están dentro del pijote claro 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 es que y además cuando hablabas del interés que puede sentir uno en ese tipo de personajes y luego cuando tú lo contabas primero me pareció estar leyendo un libro y luego viendo una película que son como las referencias más a manos que yo puedo tener pero es que de nuevo nos enfrentamos a uno de los principios de la ficción y nuestra relación con la ficción y en un momento de poder identificarnos con personajes malos ¿no? es decir es una necesidad humana también asomarse a ciertos abismos hay un poeta venezolano llamado Rafael Arraiz Lucas que tiene un verso que decía solo te visito infierno si soy capaz de poder dejarte esto para mí siempre ha sido como una explicación de lo que es la ficción uno se asoma se identifica con personajes terribles y luego pues cierra y continúa su vida pero es algo que está que está dentro de uno y que incluso puede ser muy sano también contactar con eso desde un punto de vista lúdico y cuando tú me los ibas contando pues a mí también parecieron súper interesantes esos tres personajes es decir la ficción no tiene por qué ser siempre edificante también nos tiene que asomar a nuestro a nuestro infierno a nuestros infiernos a nuestras posibles abismos entonces me encanta ver que un momento dado el videojuego también te va a asomar a ese tipo de cosas y luego el detalle de la tele sí eso es mi parte frígula que puedan ver tele es como decir bueno estoy yo aquí bueno mi hijo jugaba al Red Dead Redemption que es un juego bastante violento de vaqueros cuando tenía siete años pero lo que le gustaba hacer era subirse en el caballo y decía papá ¿dónde está el pueblo más cercano? y decía aquí entonces igual con el caballo hasta el pueblo se bajaba se metía en el cine y se ponía a ver las películas dibujos animados que se estaban sacando en el cine entonces a mí me encantaba que jugara así hasta que de repente descubrió que podía disparar a la gente y matar gente entonces un día dice venga Marcos vamos a comer espera que mato a este tío entonces ya dije vale ya dejamos de jugar pero claro cada persona es diferente y juega de una manera diferente entonces lo que tú decías que te permite ser diferentes personajes hay un juego que se llama God of War en el que tú eres un dios de la guerra un dios de la guerra pero en plan griego entonces sangre minotauros y rascatripas por todos lados entonces es un juego muy gore o sea hay sangre por todos lados y hay algunos movimientos que hace pues coge su hacha le rasga las tripas le saca un ojo entonces es como es muy fuerte entonces es muy divertido ver a la gente jugar porque oye es que la gente dice joder que bruto es yo como que bruto es si has sido tú el que ha apretado el botón para arrancarle el ojo o sea ah claro hace una diferencia entonces es como te apartas un poquito ya no que bueno soy joder que bruto es que bruto claro entonces está fuera de mí que bien ¿no? entonces hay hay niveles de sí sí o sea me mola ser este personaje pero me aparto un poquito que el bruto es el no yo sí sí bueno es la manera como la persona se relaciona con la ficción y con su lado oscuro también ¿no? ponerlo fuera es como lo más sano a lo mejor que empezar a decir soy él ¿no? pero yo creo que siempre sabes siempre sabes que eso es una ficción entonces una otra cosa es que te pusieron una pistola de verdad y te matarias a alguien joder no sé esperamos aquí sabes que eso es es parte de la historia claro eres tú el gángster y en teoría eres el bueno porque eres el protagonista claro no estás pensando este gángster tiene mujer e hijos y qué va a ser lo que te comentaba una de las novelas de Jim Thompson se identifica mucho con personajes terribles que están a lo mejor asesinando a todo el pero bueno te parece justificado en ese contexto ¿no? y yo creo que eso es algo muy aparte estéticamente muy interesante pero también me parece muy sano la capacidad que tiene el ser humano de diferenciar esas dos esas dos esferas o sea estoy jugando el niño cuando juega digo los juegos de la generación y que no creció con los videojuegos sino que jugaban jugaban al vaquer y se mataban de hecho hay un libro de Armando José Seguera que él recogió una frase muy bonita que la escuché una vez a unos niños que estaban comentando un juego y uno decía bueno entonces yo llego tú me mates y cuando se me pase la muerte y entonces él la usó como título era presión cuando se me pase la muerte pero fíjate tú ahí están jugando lo que implica eso claro en un videojuego estás jugando te matan y qué pasa vuelves a revivir y vuelves donde está hablando y te permiten repetir claro o sea te puedes equivocar es el principio de los juegos que se hacían cuando no estaban los juegos que hacían los niños en las plazas también que jugaban de soldados que jugaban simplemente con bueno con unas herramientas mucho más más sofisticadas pero esa capacidad siempre ha estado siempre ha estado allí bueno no sé si tienen algún estamos hablando solo nosotros lo que me interesa bueno no lo que me interesa lo que me llama la atención de lo que a dónde va apuntando los videos bueno están los juegos con historia y los juegos de rollo que podría ser también el Among Us uno tiene el rol del asesino y el otro escapa o está pendiente de qué mata y está por lo que llamamos los juegos triple A que se están orientando de alguna manera a mundos abiertos infinitos prácticamente y sobre todo al 3D o a la realidad virtual y la pregunta bueno no es la pregunta más en menos la conversación va más dirigida a él porque es el desarrollador sí el campo de los videojuegos el trabajo en videojuegos está orientándose porque en la realidad virtual de alguna manera genera empatía fácil porque eres tú el que maneja y estás viendo el mundo alrededor tuyo pero como se enfocaron en los juegos actuales en ese infinito del mapa sí hay alguna manera de enfocarse o alguna manera de programar lo mismo pero en cuanto a historia y en cuanto a las consecuencias que tenga cada una de las acciones del personaje lo digo porque en cine ya han hecho cosas escuetas con esto de decirle qué hacer al personaje ya han tenido ese acercamiento ahí tampoco soy un jugador que juega de más juegos pero no conozco todo entonces no sé si hay videojuegos que han experimentado en esto y si a futuro con esto del ingreso de la realidad virtual para mí va a ser un boom como lo fue la Atari si también el negocio de los videojuegos está orientando también a este infinito en la historia el de que las acciones tengan consecuencia sobre todo con el acceso a internet y el multijugador que se puede rolear tanto en ya hay juegos que tienes la galaxia entera no solo la galaxia sino el universo entero hay juegos que simulan el universo entero entonces te da una nave y tú puedes ir a donde quieras y te puedes bajar en cualquier planeta y pasear por cualquier planeta y en ese planeta hay bichos y ya hay esos juegos hay uno que se llama porras uno se llama Elite Dangerous que yo he jugado bastante entonces lo que me gusta es coger mi nave e irme por ahí al otro lado de la galaxia pero es que para ir de un lado al otro lado de la galaxia igual puede estar a tres meses pero bueno es un juego que tienes muchos sitios a los que ir pero tienes poco que hacer o sea no hay una historia hay que contar también se está intentando hacer cosas que que de historias está como se crean como como puntos en los que tú puedes acceder y ahí hay como como pequeñas historias entonces dependiendo de los puntos a los que tú vayas pues vas contando tu propia historia es como si tú tienes Madrid puedes ir a cualquier sitio dependiendo del sitio que vayas dependiendo con el que hables te contará una cosa te contará otra pero eso implica que ese contenido se tiene que crear y el contenido que se crea que crea una máquina pues sí es contenido pero no sé le falta chicha o sea no es lo mismo que Juan Carlos nos cuente una historia con un sentido con un principio y un final a que tú estés en un sitio y que ocurran cosas y que te puedas interactuar con ellas entonces sí que el futuro de los videojuegos va en ese sentido porque las empresas están dando cuenta de que si a alguien le gusta un juego está muchas horas pues está 500 horas 1000 horas jugando a eso y 1000 horas de contenido son muchas horas es que en base eso es lo que pasa porque por ejemplo yo jugué hace poco Assassin's Creed Odyssey creo que he jugado 200 horas ese juego todavía no he terminado de ver todo el mapa o todos los territorios del mapa pero se vuelve cancino porque son las mismas misiones se repiten muchas cosas no la historia pero si la tema o sea el cómo pasar la misión entonces termina ya uno bueno pues ya sé que en la próxima isla que descubra pues será hermosísima pero me van a mandar a hacer lo mismo entonces como que termina uno dejando o sí perdiendo el interés de alguna manera porque más allá de la imagen la historia o las misiones que te dan siempre van a mandar se parecen se parecen demasiado es que durante 200 horas has estado haciendo lo mismo que probablemente has ido matar gente de una manera o de otra con una arma u otra que igual una es más potente pero lo que haces es lo mismo entonces llega un momento que dices bueno vale un poquito más de chicha un poquito más de interés pero hay una historia principal y en el momento que esa historia principal te sales de ahí pues eso es lo que tienes pero a la gente le gusta eso entonces le gusta y hay gente que se completa 200, 300 y 500 horas las que sean y el año que viene sacarán otro Assassin's Creed que será más de lo mismo pero en vez de con con griegos o con vaqueros ahora el de horas de vikingo pues entonces van sacando así entonces más o menos es lo mismo en diferentes sitios visualmente son espectaculares pero bueno es más de lo mismo y eso que él comenta de que la realidad virtual va a ser como como fue el Atari y el Atari fue demasiado pero fue claro no, no que sí que sí que sí que lo fue en todas las casas tú ¿cómo lo yo he trabajado en VR he hecho dos proyectos en VR y mola mucho pero es complicado o sea es difícil todo porque es caro y tener una máquina de VR buena es muy caro entonces tú te compras una consola son 300 euros y dices bueno venga va pero una máquina buena de VR te va a costar 1500 2000 euros y entonces ya pues ya son palabras mayores y tampoco tienes tantos juegos a los que jugar igual puedes jugar a Assassin's Creed pero va a ser el mismo juego tengo un amigo que se ha jugado en Skyrim que son 300 horas y se lo ha acabado en consola y se compra las gafas de VR y se lo ha vuelto a acabar en VR exactamente el mismo juego otras 300 horas pero dices madre mía es un viciado le gusta mucho y es en VR estás ahí estás dentro entonces es como voy a matar a un dragón y tienes el dragón y dices la verdad de Dios o sea es una pasada pero yo no o sea no lo sé me falta algo en juegos del espacio la verdad que es una pasada o sea tú te pones el casco estás dentro de la nave estás mirando así y dices madre mía la sensación es maravillosa la sensación es que estás en una casa y tienes una mesa y dices voy a dejarlo entonces coges el mando y lo vas a dejar en la mesa virtual y es como esto y te pasa porque se te va la cabeza se te olvida estás mirando para allá para la puerta y de repente te quitan los cascos y estás mirando al baño y dices que goyaquito o sea te ausenta pero es complicado porque ya es complicado en un juego normal en Assassin's Creed te dan una misión y te tienes que ir allí a esa iglesia entonces te ponen la cámara y te ponen allí pero si eres tú el que estás viendo eso ahí tú no puedes meter una cámara para que de repente estés viendo otra cosa porque entonces sí que es como uff eso que te pasa también me ha generado mucha duda de cómo lo vamos a abordar en un futuro y me encantaría experimentarlo porque me parece que el videojuego actual tiene una narrativa muy cinematográfica y que han llegado a unos niveles de presentarte personajes que no van a aparecer nunca en la historia simplemente por fotos o por un paneo que es o sea cinematográficamente profesional que eso en la realidad virtual no tiene si se quiere en el plan del director de enfocar la mirada del espectador a esto sino que al espectador en vez ya de mostrarme a las personas en un barrido o en una foto ahora soy yo con unos cascos que si lo veo bien y si no también tú piensas en el ascensor que hay en la renesofía de cristal que estás en el cuarto piso y que cuando bajas abajo es como pues eso pero que estás en un rascacielos y de repente te bajas abajo hay gente que no puede hay gente que directamente o sea se tira al suelo gritando y estás sentado en una silla da igual entonces la sensación que te produce es tan real que tienes que tener mucho cuidado en lo que estás contando y cómo lo estás contando mola mucho pero estamos buscando todavía formas de hacer que el jugador esté cómodo que no se maree por ejemplo porque hay mucha gente que se marea y entonces es como uff y tú estás jugando para pasarlo bien no para necesitar una papelera y dices uy por favor voy a vomitar aquí mismo entonces hay que ser muy cuidadoso muy cuidadoso y aparte tampoco se me ocurre mucho que historias diferentes podemos contar en un VR que no podamos contar normal no, no no digo la historia como tal el mundo y tal pero sí la labor del narrador porque al tú controlar la cámara cómo está o sea en el juego en computadora hay un narrador que te está mostrando qué tienes que ver en la realidad virtual ahí es donde veo de alguna manera o esa dificultad del escritor que te va a contar la historia y quiere que la veas como en la computadora cuando tú tienes unos cascos que te permiten ver 360 o de alguna manera lo positivo a ver son imaginaciones lo positivo en el buen caso de la libertad que tiene el jugador de experimentar con todo el mundo y de crear uno mismo sector o sea digo es que es difícil pero cuando el videojuego está en la computadora ves lo que quieres tú como programador que yo vea en la realidad virtual yo tendré mucha libertad de ver y tú muchas ansias de mostrar algo que yo tal vez no vea pero tendría que hacerlo para que tú lo vieras a través de tus ojos o sea no podrías hacer un paneo en un helicóptero para enseñarte una ciudad por encima a menos que tú estuvieras dentro de ese helicóptero entonces tiene que ser una experiencia personal entonces la experiencia de VR es una experiencia personal entonces claro ya empiezas a quitar cosas de otros personajes como interaccionas con otros personajes si el otro personaje está hablando está aquí y yo estoy mirando aquí a los libros y diciendo que bonito es este libro la acción está pasando aquí ¿cómo hago que que el espectador que el jugador se relacione porque si él me está diciendo algo importante y me lo pierdo oh Dios mío son cositas que son complicadas remotamente preguntan en el margen tu opinión sobre blasfemos y también mencionan por aquí Tomás Guatolón y hablan de de problemas presupuestarios en la industria de los videojuegos ¿cómo es que hay videojuegos o sea que las mejores experiencias narrativas suelen ser las de videojuegos independientes como como mencionabas antes ¿pero qué pensabas tú de blasfemos? ¿de blasfemos? ¿pero en qué sentido? ¿en la historia que tiene detrás? ¿cuál es tu opinión? a mí la verdad es que el juego como tal me parece muy difícil porque a mí las plataformas y pegar porrazos la verdad es que no es lo mío pero a nivel de historia me parece una apuesta muy buena y muy arriesgada porque es coger la Semana Santa sevillana y meterla en un videojuego tela tela o sea con la iglesia hemos topado y meternos aquí con Inquisición y con una iconografía religiosa y sangre y dice madre mía a mí me mola mucho me mola mucho aunque el juego intento jugarlo pero es que son muy malos entonces me matan entonces me frustra mucho porque quiero avanzar en la historia pero no soy capaz entonces llego a un jefe final y es como madre mía ¿y ahora cómo mato a este? eso vendría a ser como bueno como querer leerse una novela clásica y no poder entrarle porque no le llegas al léxico por ejemplo pero peor todavía porque puedes ir buscando en diccionarios y más o menos puedes avanzar un poquitín aquí no aquí si eres un manta eres un manta y no pasas entonces a mí me gustan los juegos en los que tienes una opción de muy difícil difícil normal fácil y eres tan malo que si te veo me pego un tiro yo me muero y puedes salir porque es como una película entonces me deja me deja participar ¿te gustan? Sí, quería saber tu opinión sobre uno de los este videojuego es uno de los que me parece más interesante de juego de videojuego y la historia y la forma en la que cuenta la historia Dark Souls Dark Souls y es un juego estilo medieval donde hay demonios dragones porque es cada clase de aberraciones en todo el todo el país y tú eres una persona que tienes que ir a matarlo y recolecer sus almas para salvar al reino pero el juego en sí no te cuenta ninguna historia no te no te da narrativa toda la historia proviene de ciertos diálogos con unos personajes o de las descripciones de los de los ítems que vas agarrando por ejemplo agarras un anillo y el anillo te dice que este anillo solía ser usado por los guardias del rey que lucharon valientemente en la guerra hasta que se cumplió el demonio entonces es muy escaso la información que te dan y terminó siendo algo como que mucha gente creó sus teorías porque es teoría y conectando los puntos de todas esas pequeñas ciencias de información que vas reconectando hasta que creo que se llegó a un consenso y creo que eso es lo que está en la por lo menos en las caenas muy difíciles del juego sobre la historia la historia oficial del juego Dark Souls lo que tienes es un juego que es absurdamente difícil últimamente los juegos son muy fáciles intentan hacer que el jugador se sienta poderoso que sea bueno y de repente salió Dark Souls que era un juego tan insultantemente difícil que la gente lo adoraba por eso porque en un mundo en que todo era fácil y bueno el continuar era tal un juego en que tú tienes un escudo y tienes una espada entonces claro si te pegan en el escudo perfecto pero el escudo se te rompe pero si no te pegan en el escudo te dan a ti y te matan entonces es ridículamente difícil y la historia no te la cuentan pero está tiene una historia ambiental o sea tú puedes jugar volvete mil millones de veces y pasarte el juego y no tenerte de nada o puedes hacer caso a todo todo el sitio por el que vas entonces es como si las paredes te hablaran y te fueran contando una historia entonces esos diferentes niveles de los que de los que hablabas tú Leo están ahí y Dark Souls es muy bueno por eso porque es absurdamente difícil y porque tiene una historia oculta que la gente está deseando saber por qué entonces hay auténticos debates del significado de las cosas entonces son muy listos porque dejan la historia ahí diciendo piensa lo que quiera entonces a mí me mola mucho llegar a esos niveles de de virtuosismo es decir te pongo en un sitio y ese sitio te cuenta la historia sin que yo te diga nada a mí eso me parece maravilloso y muy difícil muy 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 difícil y por cierto el próximo jugador que planean sacar que se llama Elden Ring están trabajando en conjunto con el autor George R. A. Martin y entonces creo que él va a ser el escritor del juego y también van a a producirlo pues imagínate con lo que escribe ese señor y con lo que pueden hacer estos a nivel técnico a coger lo mejor de los dos mundos lo mejor de un juego lo mejor de un escritor y bueno pero bueno nosotros uno de los juegos que más olvidos estoy es Rhyme es un juego este del niño que hablamos de la muerte no decimos nada no hay ni una palabra entonces contar una historia sin decir nada dime tú ¿cómo lo ves? y tú que trabajas con palabras claro es una maravilla así como el cine el cine que ya de por sí es un reto ese cine que no tiene palabras y este bueno tiene que ser muy potente entonces la historia es muy sencilla tampoco podemos excedernos pero bueno es una de las cosas que sí que tenemos muy poderosas que es la imagen y las cosas que tú estás haciendo entonces contamos a través de de la isla en la que estás de cómo avanza por el mundo de lo que de lo que puedes hacer como un niño y de cómo evoluciona el espacio por el que por el que vas andando entonces hay muchas maneras de contar las cosas y la imagen aunque es muy cara es muy poderosa entonces es es una de nuestras armas escuchándoles escuchándoles me ha parecido súper interesante la charla y escuchándoles he caído en cuenta que prácticamente o lo veo así yo no hay videojuego que no tenga una historia o sea parecerá mentira me voy a retrotraer me voy a retrotraer al Atari yo tuve la suerte de ser el 82 y tuve la suerte de crecer con los videojuegos si se quiere o sea y a mí me llamaban la atención un montón las carátulas de los juegos de Atari o sea y es a lo que quiero llegar o sea esas carátulas que dibujaban mundos fantásticos o sea eh Pong eran dos tenistas que es lo más básico como decía Juan Carlos o sea dos palitos que llevaban una pelotica como si fuera un ping pong virtual pero te lo vendían en la carátula del juego como dos tenistas dos jugadores de ping pong o sea no hay juego que no lleve un trasfondo formación sencillo que sea para situar al jugador bueno o sea por ejemplo un shooter tú no vas a decir matador y vas a poner todo un personaje con una pistola a matar lo ambientan pero bueno ahora yo te digo Tetris pero si te ponen si te ponen a ver Tetris te lo venden como la historia de que viene de Rusia un juego tradicional pero te lo ponen con el Tetris clásico venía un jugador tenías un muñequito al lado bailando pero bueno era el jugador era más para los que estaban viendo que para los que estaban jugando porque si tú estás jugando el señor bailando la verdad es que ni te va a decir exactamente pero es lo que decía Juan Carlos que la historia que te decía tu hija tenía realmente influía en el jugador o sea no el jugador iba a matar pero tú no puedes ubicar a ese jugador sin ese trasfondo histórico que te pone me explico o sea sirve si no como lo diferencias por ejemplo Mario porque Mario no va matando tortuguitas ni ya no o sea no les quiero decir viejo no les quiero decir viejo porque bueno ya también le diría a mi mismo viejo recuerda que los juegos antes venían con un un instructivo y la historia del juego o sea el mismo Mario o sea se traía como jugar y luego ese trasfondo este es Koopa y es malvado por tal cosa le pasó otra cosa este es Toad y le pasó otra cosa o sea no sé si es el trabajo o poner a la persona en contexto el jugador en contexto en esos juegos tan sencillos porque para mi desde mi punto de vista como han dicho estos chicos que han intervenido los juegos ahora son RPG completo o sea es Rollerplay bien o sea no hay otra forma de verlo incluso los FIFA por decirlo así o sea tú no te puedes poner a jugar sin meterte en el personaje tú eres el entrenador del equipo o sea no te puedes situar si no intervienes si no te sitúan y bueno eso o sea he caído en cuenta con esta charla que es que prácticamente Asteroid por decirlo así ¿cómo se vendía Asteroid? o sea te vendían la carácter y tú eras el tripulante de la nave y o sea no eras simplemente el que va a destruir Asteroid no tú eres el tripulante y a partir de ahí toda la historia claro hace 40 años los gráficos eran muy sencillos eran cuatro cuadrados entonces ¿cómo le metías al jugador en situación? le ponías una carátula bonita diciendo tú eres este ¡qué guay! de repente te veías en los juegos decías bueno vale le tenías que vender una narrativa no tampoco era una narrativa era como un entorno de decir vale esto es un juego de tenis un entorno ponerlo en situación pero bueno tengo yo un compañero se llama Josué Monchan que tiene tiene un una historia de amor con el POM muy bonita sobre todo porque para él es un juego muy narrativo y además ha hecho una una evolución del juego de POM en el cual la pelota es un refugiado y las pelotas son diferentes países entonces tú vas mandando el refugiado de un país a otro entonces de repente te cambia la historia del juego estás jugando a POM porque son las dos palitas y tienes la pelotita pero claro si la pelotita es un refugiado y te la estás mandando de un país a otro y de repente en la red le pones una una alambrada y si pasa por determinados sitios el refugiado se muere depende ya no es POM te ha cambiado completamente pero la mecánica es exactamente la misma entonces tú como creador tienes el el poder de decir ¿dónde vas a esto? aquí recuperando ahora el nombre de José Monchán que aparece y que ha estado también en el Cervantes con los él también habla de un segundo nivel de narración que es la narrativa que tiene el jugador cuando está teniendo la experiencia del videojuego jugando a Tetris un día en un arcade se está meando o sea toda esa experiencia ya es una narrativa que tiene el el jugador o sea ya es un segundo nivel y creo que es una cosa una manera de verlo muy interesante para volver un poco al tema a la literatura en qué momento aparece esto en la literatura en qué momento el libro le pregunta al lector si está ahí creo que es una cosa que prácticamente no se hace a veces en el videojuego se hace por ejemplo con ¿cómo se llama? este videojuego en el que tomas una decisión que te dice ¿el jugador fue? por la puerta de la izquierda y tú te vas por la derecha y te vas a aparecer en la misma habitación y dices está por la puerta izquierda Stanley Parable exacto pero ahí esto tampoco es habitual en el videojuego ¿no es acaso habitual en la literatura? se lo lanzo al escritor sí es que no sé las experiencias no son exactamente trasladables hay un principio narrativo como un en todos los géneros que trabajan con la con la ficción pero no lo veo tan claro en el caso de la sí sí pero sin embargo a ver incluso fíjate en la narrativa había un tipo de narrador que estaba en desuso que era un narrador no recuerdo ahorita ¿cómo se llamaba? era un narrador omnisciente que interpelaba constantemente que interpelaba al lector y le decía sigues allí seguidme por esta habitación ahora pero fíjate que curiosamente podríamos pensar en las vanguardias pero es un tipo de narrador que a mí me gusta y usé en una novela llamada Chulapos Mambo pero la usé precisamente porque se ha quedado como desfasado que interpelaba y entonces incluso avisaba bueno pasemos por esta habitación y ahora vamos a mirar esto acompáñame lector es un recurso que incluso se ha quedado como un poco viejo pero a mí me parece muy interesante pero no sé si pueda tener la equivalencia a la relación del videojuego que está interpelando a su jugador Stanley Parable es un juego que tiene un narrador entonces tú vas con tu personaje que no lo ves y entonces te va diciendo al narrador y Stanley entró en la habitación y había dos puertas la roja y la verde y salió por la puerta de la izquierda roja entonces tú como jugador puedes ir por la puerta roja o no entonces si vas por la puerta verde de repente vuelves a aparecer en el mismo sitio y el narrador te dice y esta vez Stanley fue por la puerta de la roja izquierda que estaba abierta y tú puedes seguir otra vez por la puerta verde de la derecha hasta que llega un momento en el que solo hay una puerta roja y el narrador dice y Stanley fue por la puerta roja entonces solo puedes seguir por la puerta roja pero es una cosa que cuando tú vas jugando estás escuchando el narrador y el narrador te dice no, y Stanley fue por la puerta roja y tú vas por la puerta roja no es hasta la segunda o la tercera vez que juegas que de repente dices ¿y qué pasa si no hago lo que me está diciendo el narrador? y te das cuenta de que entonces la historia cambia y que el narrador dice eh que me estás fastidiendo la historia que tengo que contarlo entonces y el narrador se va adaptando a lo que tú haces pero claro es un número limitado de cosas no inventamos nada primero lo habías escrito no, no, no desde las tablillas que hicieron el Cantardi y el Gamesh ahí estaba ahí estaba todo han cambiado los recursos y los medios pero las historias y seguramente bueno y seguramente habrá juegos sobre el Cantardi y el Gamesh que es el y entre otras cosas es la historia del hombre que ha perdido la posibilidad de que los seres humanos seamos inmortales porque logra conseguir unas hierbas y se distrae y una serpiente se las arrebata y yo digo todo es culpa de Gilgamesh todo el sufrimiento pero probablemente por lo que he escuchado hoy aquí y las cosas que has comentado tú en el fondo pues siguen siendo esos los temas ¿no? qué hemos venido a hacer y cómo estamos qué qué podemos conocer qué nos puede destruir y qué podemos destruir sí básicamente no tenemos mucho más abanico de cosas bueno no sé si tú que estás en el ajo como se dice aquí en la pomba ¿qué tan lejos ves? ¿has visto la película ayer? sí ¿qué tan lejos estamos de un panorama como este? a nivel del videojuego de la parte del videojuego no del sistema operativo con personalidad sino del videojuego como decían los chicos que se fabrica a sí mismo por decirlo de alguna manera un algoritmo que sea tan tan increíble que le proporcione a un jugador la capacidad de o sea que sea completamente personalizado o que o o que él mismo produzca la historia por decirlo de alguna manera o sea a nivel de cómputo porque yo entiendo que usted como comentaba hacer un castillo increíble realmente importa para la historia no sé pero a nivel de horas de trabajo para ustedes es increíble pero bueno hay un juego que se llama No Man Sky que es uno de los que no me salía el nombre antes que es el universo entero creado proceduralmente proceduralmente significa que hay una función matemática en que tú vas a un a un mundo cualquiera de los mundos de los miles de millones de millones de millones de mundos que forman el universo y hay un mundo que es diferente de otro entonces pero es un es un mundo matemático pero claro van metiendo cosas nuevas entonces ese mundo está habitado por por seres que puedes ordeñar puedes hacer leche puedes montar una lechería puedes quedarte a vivir allí puedes ir andando a través de todo el universo tienes agua puedes meterte debajo del agua puedes hacer montones de cosas ¿Pero tú crees que lo veremos en esta generación? No, si ya está eso ya está ¿Ya está? por el módico precio de 25 euros te lo puedes bajar y puedes jugar infinitamente entonces lo que pasa es que vale tienes todo el universo está creado proceduralmente pero que que belleza puede tener eso o sea lo ha creado un algoritmo que lo ha creado una persona humana y bueno sí existe se puede visitar está bien pero después de 100 millones de mundos que has visitado va a ser todo parecido solo que uno es verde y otro azul otro más alto otro más baja entonces son una serie de parámetros que están metidos y crean un mundo según va pasando el tiempo van metiendo más parámetros y habrá más cosas que hacer pero siempre será un mundo artificial un mundo de mentiras entonces yo para mí ahí le falta un poquitín de alma o sea como juego es un juego impresionante pero como contenido ¿qué me puede contar eso a mí como persona? no sé me falta me falta un poquitín ahí no sé yo si una máquina puede llegar a eso ¿puede llegar a meter a eso? por ahora no supongo que en algún momento pues sí y nos lo creeremos porque somos así pero bueno ¿consideras que títulos como Heavy Rain pueden llegar a tener un futuro más éxito de lo que tuvo hace años sobre todo en la literatura porque básicamente es una novela de videojuego de forma cinematográfica o sea ya no es nada más lo que le falta es el teatro para descubrir todas las artes porque ya el videojuego se termina siendo una arte actual ¿crees que pueda tener cabida en el futuro o simplemente es demasiado costoso la producción de tiene cabida pero para la cantidad de gente que realmente lo podría consumir a pesar de como lío que llevo un premio si no me equivoco si no hay bastantes y varias exacto pero es claro es una historia que está cerrada es una historia que alguien quiere contar de una determinada manera que a ti te permite como jugador hacer cosas diferentes pero lo que dices tú es como una película solo que los actores tienes que modelar a los actores tienes que animar a los actores es muchísimo más trabajo que una película tú puedes coger dos actores y decirles sentarlos aquí y besarlos si son personajes virtuales tienes que modelarlos tienes que ponerlos tienes que animarlos tienes que ponerlos es mucho más tedioso ¿es compatible con los music o sea apostar hacia un juego lo que pasa es que Call of Duty vende millones y Heavy Rain vende pero no vende millones pero bueno yo sumo que con el tiempo yo antes jugaba mucho a juegos de pegar tiros y hay momentos que es como mira me he hecho mayor ya no quiere matar a la gente entonces mis gustos van cambiando me gustan más cosas como Heavy Rain entonces a mí sí que me gustan pero yo soy un jugador raro a mí no me gusta el LoL pero bueno yo entiendo que tienes 700 millones de jugadores y es gratis es una de las empresas más poderosas del mundo no puedes competir contra eso no puedes competir contra un juego que es gratis y que tiene tantas cosas bonitas y tiene tanto contenido detrás entonces es como es complicado o sea escribir una novela pues te puedes sentar puedes coger un lápiz y un papel y puedes escribir y ya está para hacer un videojuego bastante más complicado tienes más posibilidades de contar cosas de una manera diferente de una manera que te llegue mucho más adentro pero te pide otras cosas y yo te doy una pregunta muy frívola antes de de terminar el coste de un videojuego y hablando de de un mínimo y de un máximo creo un máximo de un mínimo y hacia arriba Peppers Please una sola persona era un tipo que sabía mucho de videojuegos y llevaba ya como 15 años trabajando en videojuegos estuvo un año trabajando en su casa entonces yo no sé cuánto le pudo haber costado un año de vida no sé 50 100.000 euros como mucho con eso ya está y ha vendido millones de copias pero eso es uno de 200.000 un Call of Duty no sé cuánto te puede costar 100 millones de euros 150 millones de euros 300 millones de euros de los cuales 200 son de marketing entonces de un millón de euros para arriba lo que quieras porque somos mucha gente somos no sé llevo 20 años y he hecho 8 juegos 9 juegos a dos años y medio por juego imagínate y 20 30 40 personas y yo trabajo en cositas muy pequeñas te vas a un Assassin's Creed que están haciéndolo en tres sedes en el mundo a la vez y cada sede tiene como 600 personas 1.800 2.000 personas para hacer un juego 5 años GTA 5 estuvieron 7 o sea se te va la olla o sea ¿cuánto pueden con las 700 personas en 7 años? te pones a sumar y es como son da vértigo da vértigo no sé no sé pero bueno a la gente le gustan las historias que contamos nos gusta contarlas y bueno te lo dejes está muy bien bueno nada muchísimas gracias por el tiempo por la generosidad a vosotros por el sitio claro me encanta bienvenido ojalá que se repita que se repita mucho muchas gracias 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 luego te escribí voy a empezar a anotar pero si anoto los videojuegos maravillosos me estabas hablando de si entonces no me es que hay tantos yo te dije